Soy Luz Sánchez, profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universitat de València. Voy a explicar el vídeo titulado Valoración articular de la rodilla. El objetivo de este vídeo es demostrar la realización de la valoración articular de la rodilla y para alcanzar este objetivo el vídeo se divide en tres apartados. Un breve recuerdo anatómico de la articulación de la rodilla, una explicación de la metodología de realización de la valoración de la rodilla y una demostración práctica de la goniometría de los movimientos de la rodilla. La rodilla está compuesta por tres huesos, el fémur, la rótula y la tibia. Estos forman la articulación de la rodilla y los cóndilos femorales se apoyan sobre el cartílago articular de las mesetas. Como resultado de la unión de esas estructuras se van a producir los movimientos de la rodilla en dos ejes y planos del espacio y estos son la flexión y extensión y la rotación externa e interna de la tibia. En este vídeo sólo vamos a ver la flexión y la extensión. Para realizar la valoración de la articulación de la rodilla con goniómetro seguiremos la siguiente metodología. La zona a valorar estará al descubierto o el sujeto llevará ropa cómoda. El sujeto se colocará en la posición inicial preferente. Antes de valorar se le explicará al sujeto el movimiento que debe realizar evitando sustituciones. Por ejemplo puede ser necesario fijar el fémur. Se valorará tanto la movilidad activa como la pasiva. El brazo móvil del goniómetro se colocará sobre el segmento que se mueve de la articulación. El eje del goniómetro se coloca sobre la cara externa de la articulación. A continuación se muestra la valoración con un goniómetro universal. Empezaremos por los movimientos de flexión-extensión. El sujeto se colocará en sedestación en la camilla con flexión de cadera y rodilla de 90 grados. Se colocará un rodillo debajo del hueco poplíteo. El eje del goniómetro se colocará en la parte externa de la interlinea articular. El brazo fijo se situará paralelo al eje longitudinal del fémur en dirección al trocanter mayor. El brazo móvil se colocará sobre el eje longitudinal del peroné en dirección al maleo externo. En la flexión el sujeto parte de la extensión completa y le pedimos que realice una flexión máxima de rodilla tomando en ese momento la medida. Este movimiento tiene una amplitud entre 135 y 145 grados. En el caso de la extensión el sujeto partirá desde la máxima flexión y extenderá la rodilla. Este movimiento tiene una amplitud de 0 grados. Cuando la extensión es incompleta se registra con un signo negativo. Por el contrario, si se superan los 0 grados, la amplitud articular se registrará con un signo positivo. Al finalizar este vídeo el estudiante será capaz de realizar en el procedimiento de valoración articular de la rodilla, una clara explicación del proceso de valoración articular de la rodilla, una adecuada colocación del paciente y del goniómetro y un correcto registro de la medición. Por último, se presenta la bibliografía utilizada para la realización de este vídeo. Muchas gracias.